En pecado estaba yo, envergüenza y en dolor. Sin descanso en mi interior, no encontraba dirección. En sus hombros el cargó, toda culpa y dolor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús. Y por mí murió Jesús. Él venció, Él venció, libertad me entregó. Él venció, Él venció, Cristo resucitó. A la muerte derrotó, con poder resucitó. A la muerte derrotó, con poder resucitó. El Señor te bendiga iglesia. Nos damos gracias a Dios por este nuevo día. Que nos permite estar aquí para alabarle y para bendecir su nombre. Amén, gracias a Dios. Su gloria cubre los cielos, la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad. El Señor te bendiga iglesia. El Señor te bendiga, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad. El Señor te bendiga, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad. El Señor te bendiga, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad. Invencible. El Señor te bendiga, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad. Invencible. El Señor te bendiga, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad. El Señor te bendiga, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad. Música Mi Dios, mi Rey, venció la muerte y vivo está. Mi rey pronto vendrá ¿Cuántos creen que viene pronto? Mi Dios, mi rey, venció la muerte y vivo está Mi rey pronto vendrá Mi Dios, mi rey, venció la muerte y vivo está Mi rey pronto vendrá Mi Dios, mi rey, venció la muerte y vivo está Mi rey pronto vendrá Invencible, Él ha resucitado Invencible Cordero y volado Invencible Él ha resucitado En Señor nuestro Dios Todopoderoso reina Gloria a Dios El Señor reina y vive por siempre Amén Que el Señor les bendiga Vamos a continuar con nuestro programa Bendito sea el nombre del Señor Varones hermanos Se os puede decir libremente del patriarca David Que murió y fue sepultado Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado Que de su descendencia en cuanto a la carne Levantaría al Cristo para que se sentara en su trono Viéndolo antes Habló de la resurrección de Cristo Que su alma No fue dejada en el Hades Ni su carne vio corrupción A este Jesús Resucitó Dios De lo cual Todos nosotros somos testigos Así que Exaltado por la diestra de Dios Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo Y ha derramado esto que vosotros veis y oís Porque David no subió a los cielos Pero él mismo dice Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi diestra Hasta que haya Hasta que ponga a tus enemigos Por estrado de tus pies Sepa pues Ciertísimamente Toda la casa de Israel Que a este Jesús A quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Gracias a Dios Porque su palabra Nos habla acerca De este hecho tan maravilloso Tan portentoso Como lo es La resurrección del Señor Jesucristo Hoy celebramos este día Hoy recordamos Los hechos Que sucedieron hace mucho tiempo Pero que hasta el día de hoy Tienen vigencia Porque Lo que el Señor Jesucristo hizo En la Cruz del Calvario En ese Amor tan grande Que nos ha mostrado Hasta el día de hoy Todavía sigue Siendo eficaz Para la salvación De las personas Así que gracias a Dios Porque el Señor Jesucristo Vive Y vive para siempre Sean todos bienvenidos A esta transmisión De Domingo de Resurrección Damos gracias a Dios Por este Amor tan grande Del Señor Que nos permite Reunirnos Con este propósito De alabarle De bendecirle De honrarle De exaltar su nombre Y damos gracias A Dios por ello Que el nombre del Señor Sea glorificado Esperamos que todos Estén bien Que todos estén en casita Disfrutando ¿Verdad? Este tiempo Tan maravilloso Que el Señor nos da Todos sean bienvenidos Y muchas gracias Por estar con nosotros Les invito para que oremos Y demos gracias a Dios Señor te damos gracias Padre por este día Queremos alabarte Señor Queremos bendecirte Si estamos aquí Señor Es porque tú vives Porque no quedaste En esa tumba Sino que En un día como hoy Hace mucho tiempo Señor Tú te levantaste Con poder Y hasta el día de hoy Señor Nosotros podemos alegrarnos Y gozarnos en ti Porque si tú vives Señor También nosotros vivimos Te damos gracias Señor Queremos presentarnos En esta hora Con gozo Con alegría Con paz Rogando Padre Que acepte Nuestros corazones Que nos permitas Alabarte Bendecirte Señor Pero también Pedirte Señor Que atiendas A nuestra necesidad Nos ponemos en tus manos Te alabamos Padre Gracias Por este día Tan hermoso Que nos das Bendice a todo Tu pueblo Señor Bendice a todos Tus hijos Nos ponemos en tus manos Y rogamos Padre Que este día Mi Dios Sea de bendición Y que tu nombre Señor Siempre sea glorificado Gracias En el nombre de Cristo Jesús Amén Gloria a Dios Bendito sea El nombre del Señor Vamos a Continuar Y vamos a cantar un himno Un himno hermoso El himno número 386 Que se titula Cristo vive Gloria a Dios Gloria a Dios Cantemos juntos hermanos Resucitó triunfante Jesús mi salvador Ya vive el Rey glorioso Del mundo redentor Su voz seduzta Escucho Conmigo siempre va Pasar su mano puedo Muy cerca está Él vive ya Triunfante vive ya El victorioso salvador Conmigo siempre va Él vive ya Si Cristo vive aquí Yo sé que Cristo vive en mí Yo sé que vive en mí En todo el mundo brota Su amor y su poder Su gran misericordia Me sigue por doquier Cual buen pastor me guía Feliz yo vivo aquí Pues siento su presencia Él vive en mí Él vive ya Triunfante vive ya El victorioso salvador Conmigo siempre va Él vive ya Él vive ya Si Cristo vive aquí Yo sé que Cristo vive en mí Yo sé que vive en mí Cantad, cantad cristianos Con alma y voz cantad A Cristo el Rey de gloria Conjúbilo aclamar Él nos ha prometido Que al mundo volverá El día ya se acerca Jesús Sembra Él vive ya Triunfante vive ya El victorioso salvador Conmigo siempre va Él vive ya Si Cristo vive aquí Yo sé que Cristo vive en mí Yo sé que vive en mí Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Gracias a Dios por todo El día de hoy tenemos Una lectura bíblica En el Evangelio Según San Marcos De los versículos 1 al 16 Le invito para que lo busque Para que tenga esta lectura en su mano Para que todos podamos leer San Marcos 16 del 1 al 8 San Marcos 16 del 1 al 8 Bien Estamos dando unos segundos Para que usted lo pueda tener Aunque también Ahí en la transmisión Ahí lo tenemos Usted puede leer también Allí con nosotros San Marcos 16 del 1 al 8 Vamos a leer hermanos Y le invito para que leamos Todos juntos Cuando pasó el día de reposo María Magdalena María la madre de Jacobo Y Salomé Compraron especias aromáticas Para ir a ungirle Y muy de mañana El primer día de la semana Vinieron al sepulcro Ya ha salido el sol Pero decían entre sí ¿Quién nos removerá la piedra De la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron Vieron removida la piedra Que era muy grande Y cuando entraron en el sepulcro Vieron a un joven sentado Al lado derecho Cubierto de una larga ropa blanca Y se espantaron Mas él les dijo No os asustéis Buscáis a Jesús Nazareno El que fue crucificado Ha resucitado No está aquí Mirad el lugar Donde le pusieron Pero Id Decid a sus discípulos Y a Pedro Que él va delante De vosotros a Galilea Allí le veréis Como os dijo Y ellas se fueron Huyendo del sepulcro Porque les había tomado temblor Y espanto Ni decían nada a nadie Porque tenían miedo Damos gracias a Dios Por su palabra Que el nombre del Señor Sea glorificado Que Dios les bendiga Mis hermanos Que gusto De verdad Poder celebrar Una vez más Este acontecimiento Que no es un acontecimiento Es una promesa Bueno Obviamente fue un acontecimiento Pero Vaya El Señor Puede hacer eso y más Ayer En JNI Escuchábamos una palabra Que nos decía Que a veces Esperamos cosas de Dios Y parece Que mueren Unos deseos Oraciones Incluso que hacemos Que a veces El tiempo Pareciera que Ha dejado morir Pero el Señor Tiene algo Algo después Quiero cantar Una alabanza Una canción Que Si bien No tiene una temática Relativa Al acontecimiento De la resurrección Pero Si tiene que ver Con la resurrección De mi vida Y Yo sé que están hartos De escuchar Cuando hablo Acerca de este día Pero pues vaya El que no El que olvida Aquel que olvida El día que ha conocido A su primer amor Está perdido Y Y lo digo Porque Pues efectivamente ¿Verdad? Todos aquellos Que hemos conocido El perdón de Dios La renovación ¿Verdad? A través de su vida A través de su De su palabra Podemos comprender Y podemos saber Que Que efectivamente Nosotros estábamos Muertos ¿Verdad? Sin él Y él vino Hizo una obra Hizo la obra Y nos levantó Al menos a mí Con eso hizo Y este es mi testimonio Y yo quería Compartirlo con ustedes Un testimonio Que nació Apenas unos cuantos días Después De haber Rendido mi vida Al Señor Y de haberle dicho Señor Quiero ahora Servirte Quiero ahora Volver a caminar Contigo Y pues Nació esta canción Solamente Sabiendo Un poquito De guitarra Yo no entendía Lo que estaba pasando Porque cantaba Locuras Pero esas locuras Tenían coherencia Y algo pasó Esa tarde Y no lo quiero Poner como algo Que haya nacido De mí ¿Verdad? Porque no creo Simplemente no creo Que haya sido Así Creo Creo firmemente Cuando la palabra De Dios dice Que a veces No sabemos orar Y el Espíritu Nos ayuda Y yo creo Que eso Eso puede pasar Esta canción Se llama Existir para ti Y le invito A que la escuche Y yo sé que Muchos de ustedes Se van a sentir Identificados Así que Démosle la gloria Al Señor Nunca tendré Las palabras Para ayudarte Las gracias Tu amor Me ha perdonado De la basura Me ha sacado Y me llevaste A lugares Que no conocí Por ti Yo quiero vivir Esta vez No te decepcionaré Como tu hijo Me distinguiré La gloria Siempre a ti Daré Y la corona Heredaré Y ya contigo Para siempre Estaré Y con el coro Mi voz Elevaré Mi vida Es para ti No más Quiero decir Quiero morir A mí Solo existir Para ti Toda mi vida He querido ver Tu tierno amor Y tu gran poder Cada vez más Te quiero conocer En mi aflicción A ti voy a correr Mi roca fuerte Sé tu señor La fortaleza De mi salvación Mi vida Es para ti No más Quiero decir Quiero morir A mí Solo existir Para ti Para mí es muy interesante Saber Y más que nada Impresionante Ver que no importa Lo que haya hecho antes El señor me ha perdonado Así como soy Ayúdame a cantar Y al mundo Anunciar Que tu palabra es paz Es viva y eficaz Solo quiero esta vez Decirte una vez más Voy a morir a mí Solo existir Para ti Gracias a Dios Espero que haya sido de bendición Para ustedes Así es que Bueno Es el deseo de mi corazón ¿Verdad? Que todos lleguemos a conocer al Señor De una manera más profunda Ahora le voy a invitar A que adoremos juntos al Señor Y vamos a entonar Unas alabanzas a nuestro Dios Para agradecerle Y para reconocer ¿Verdad? Que somos Producto De esta De esta vida nueva Que tenemos en él Escuchaba un comentario Por ahí Que decía Que el fin Y todo ¿Verdad? El centro de todo Lo que hablamos De todo lo que predicamos Es la resurrección Cuidado Cuidado ¿Verdad? Porque a veces Nos centramos mucho En lo que En lo que predicamos En lo que hablamos El centro de todo Es Jesús Quien vino Quien murió Y quien resucitó Pero es él Él es el que se tiene Que llevar la gloria Y la honra ¿Verdad? Él es el que Bajó ¿Verdad? Por nosotros Murió por nuestros pecados Y también Recobró su vida Por nosotros Para darnos vida Juntamente con él ¿Verdad? Esta alabanza Esta alabanza Yo sé que nos gusta Muchos Yo sé que la entonamos Y nos recuerda Y nos dice Que el Señor Ha limpiado nuestra vida Y ahora podemos Cantarle con todo Nuestro corazón Firme en la fe Mis ojos puestos en él Aunque el mundo caiga Mi esperanza Mi esperanza está en él Levanta su voz con nosotros Cantamos Aleluya Vivo estás Cantamos Aleluya Por la eternidad Cantamos Aleluya Vivo estás Cantamos Aleluya Por la eternidad Libre de mi pasado Mi destino está en él Ahora tengo un futuro Mi esperanza está en él Mis ojos han visto Aquel que venció Aunque mi fuerza falle Sé que seguro estoy Cantamos Aleluya Vivo estás Cantamos Aleluya Por la eternidad Cantamos Aleluya Vivo estás Cantamos Aleluya Por la eternidad Cantamos Aleluya Por la eternidad La tumba vacía El mundo vencido Gracias Señor Porque tú vivo estás Ahora vivo estoy Levanta su voz y digámoslo fuerte La tumba vacía El mundo vencido Levanta su voz y digámoslo fuerte Porque tú vivo estás Ahora vivo estoy Porque tú vivo estás Ahora vivo estoy Porque tú vivo estás Ahora vivo estoy Aleluya Aleluya Una vez más Cantamos Aleluya Una vez más Cantamos Aleluya Una vez más Cantamos Aleluya Vivo estás Cantamos Aleluya Por la eternidad Por siempre Vamos a cantarle Aleluya A nuestro Dios Él siempre 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 será digno De nuestra alabanza Y cómo no verdad Si hace cosas que nadie más puede hacer Nos cambió Nos rescató Algo que nadie más Algo que nunca en nuestra vida Nos hubiéramos podido imaginar Yo estoy seguro de que muchos De los que estamos Pues conscientes verdad De los cambios que el Señor Ha hecho a nosotros No nos hubiéramos imaginado En otro momento de nuestra vida Que íbamos a llegar a este punto Íbamos a voltear para atrás Y decir Órale El Señor ha hecho grandes cosas Con nosotros El Señor Se merece la honra Y la gloria Vamos a seguir alabando El nombre de nuestro Señor Jesús Que se merece Nuestra adoración Él no es nuestro Rey ¿Verdad? Él va vencido Y su victoria Ahora pasa a ser nuestra Porque hemos creído en Él Un poquito feo Vamos Te levantaste con poder De la tribu de Judá Hombre de guerra El gran yo soy Tus enemigos están bajo tus pies Cristo Rey vencedor Cristo Rey vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo 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 Rey vencedor Música tus enemigos están bajo tus pies, dígalo fuerte, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, vamos a decirle así a nuestro Dios, vencedor, vencedor, Cristo Rey vencedor, vencedor, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, una vez más. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. La promesa es que junto con la resurrección tenemos la vida eterna, ¿verdad? Y sabemos que sus promesas no cambian. Él está por venir. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando. Viene ya, mi amado. Cristo viene ya. ¿Cuántos creemos que Él viene pronto? Preparemos el camino, Cristo viene ya. Te voy a invitar a que lo diga después de mí. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Juntos volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya. Vamos a decir así. Volveremos cantando. Volveremos saltar. ¿Ustedes? Volveremos con gozo. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, pronto. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Eso es. Nuestro Rey viene pronto, mi hermano. Nada de lo que hagamos en este mundo. Nada de lo que nos pueda distraer. Vale más que el hecho de saber que nuestro Señor vive. Y que está por venir pronto. Esa es la esperanza que tenemos en Él, ¿verdad? Yo estoy seguro de que usted ha pasado por momentos difíciles. Yo estoy seguro de que usted y yo, porque yo también. Hemos pasado por angustias y nos hemos preguntado. ¿Cuándo va a venir el Señor, verdad? ¿Cuánto falta, Señor? ¿Por qué no vienes en este momento? Pero, mi hermano, es su promesa. Y no la retarda. Como algunos la tienen. ¿Verdad? Como algunos piensan. El Señor está por venir. Amén. Gracias a Dios. Hemos culminado en nuestras celebraciones de esta semana recordando, ¿verdad? Esta jornada que el Señor Jesús ha transitado. Y no quiero, como estoy seguro de que ustedes también lo piensan, que caigamos, ¿verdad? En la costumbre y en la tradición, simplemente va a hacer cosas porque toca, porque es semana santa y porque hay que hacer servicios, ¿verdad? No. Hoy y siempre tenemos que darles la gloria al único que la ha merecido, al único que tiene un nombre, sobre todo el nombre que es el Jesús, de la Biblia, de nuestra salvación. El Jesús que bajó del cielo sin tener que hacerlo y se dio así mismo por nosotros. La luna entristeció, el sol se apartó, cayó el salvación del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derrató, y el peso derretó a su obedecer. El final el suspiro y el cielo lo ignoró, el hijo yace en tinieblas. La guerra él dejó, la muerte derrotó, el infierno fue vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno. Vivo estar, vivo estar. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno. Vivo estás, vivo estás. Una vez más, por siempre, por siempre es, la gloria es. Por siempre exaltado es, por siempre es digno. Vivo estás, vivo estás. Gracias Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, por siempre Señor. Nosotros somos pasajeros y nosotros no tenemos nada que ver. Tu nombre es aquel que se lleva la honra y la gloria. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el rey resucitó. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es. Por siempre exaltado es, por siempre es. Es digno, vivo estás, vivo estás. Vivo estás, última vez. Vivo estás. 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 En el nombre de Jesús, pedimos por nuestra hermana Julia, pedimos, Señor, por nuestra hermana Aurora, por nuestra hermana Irma, Señor, por nuestra hermana María Luisa, por nuestra hermana Andrés, Señor. Oh, Señor, pedimos de tu gracia, de tu misericordia, que tú, mi Dios, te manifiestes, que tú bendigas a nuestra hermana Rosita, Señor, también la ponemos en tus manos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Gracias, Padre Santo, por manifestarte. Te ponemos en tus manos a todos nuestros familiares y pedimos tu bondad, Señor, tu misericordia, que tú, mi Dios, en este día tan hermoso, Señor, des bendiciones en abundancia a cada uno. Señor, muchas gracias. Te alabamos, Señor. Te glorificamos y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos. El día de hoy vamos a escuchar la palabra del Señor. Y vamos a darle lugar a nuestra hermana Noemí para que ella nos presente la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Gracias a Dios por este hermoso día. Y aún, aunque hubiese amanecido nublado, verdad, porque estos días están un poquito cambiantes, el día está hermoso, hermanos. Aunque haya amanecido nublado, estamos gozosos, contentos. Es un día hermoso porque hoy recordamos un día muy especial. Y nosotros como cristianos, hermanos, podemos gozarnos, podemos estar felices porque el Señor nos ha dado la victoria a través de la resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo. ¿Verdad, hermanos? Cristo vive, hermano. Dígalo, hermano, ahí con su familia. Cristo vive. Que sus labios proclamen esta buena nueva de victoria, ¿verdad? Ese aviso es para nosotros, los que esperamos su venida. Él vive, hermano. Nosotros gozamos, no con aquellas mujeres en ese momento, sino ahora. Y les invito, hermanos, a que hagamos una oración para que el Señor nos hable y compartir esta reflexión, hermanos, en este día. Les invito a que oremos y que vayamos a Dios primeramente en gratitud y que le pidamos a Él por medio de su Espíritu Santo que nos dirija a toda verdad y que nos revele en este momento la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Les invito a que oremos, hermanos. Amado Padre, precioso Señor, en esta hora, Señor, en este día, alabamos y bendecimos tu santo, bendito y glorioso nombre. No podemos dejar, Señor, de hablar de las maravillas de tu misericordia a través del sacrificio de tu amado Hijo, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por el sacrificio que has hecho por nosotros. No lo merecíamos, Señor. Somos, Señor, ciertamente polvo y ceniza, pero tú te has fijado en nosotros, Señor, para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Por eso te alabamos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra porque nos has hecho tus hijos. Somos tus siervos y solo a ti te servimos. Y a esta hora en que vamos a reflexionar en tu palabra, a meditar, Padre Santo, que tu Espíritu Santo, hermoso Señor, Espíritu Santo, abra nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos revelas, Señor, nos diriges a toda verdad. Y te pedimos todo esto y te lo suplicamos en el precioso, glorioso y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es un día hermoso de victoria, ¿verdad? Podemos recordar a estas mujeres, a María Magdalena, a María también la madre de Jacobo y Salomé. Y también dice que algunas mujeres más, ¿verdad, hermanos? Y es un gozo en estos momentos, hermanos, poder yo gozarme y recordar junto con esas mujeres ese momento hermoso en que ellas pudieron recibir las primeras noticias, ¿verdad? Acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellas, hermanos, yo pensaba y decía, Señor, ¿por qué las mujeres? Y bueno, decía yo, este, a cualquiera pudo haber sido, ¿verdad? Pero gracias le damos a Dios, hermanos, porque, pues, algo que caracteriza a la mujer virtuosa, como dice su palabra, ¿verdad? Es que madrugaron, las mujeres madrugaron, se esmeraron, ¿verdad? En preparar esas especies aromáticas que el pueblo judío acostumbraba para ungir los cuerpos de los que morían, ¿verdad? Y ellas prepararon todo esto, se afanaron y se fueron. Ellas iban decididas, hermanos. A lo mejor estaban tristes, posiblemente, lo más seguro, ¿verdad? Que estaban tristes, pero ellas querían ir a ungir a su maestro. Pero eso no era causa de quedarse en su casa tristes, en grupo, ¿verdad? Llorando, ¿no? Ellas fueron e hicieron como tenían que hacer, porque así era la costumbre judía. Pero ellas esforzaron, se levantaron muy de mañana, dice la palabra de Dios, se levantaron muy de mañana y se fueron, ¿verdad? Aunque en el camino, dice su palabra, que ellas iban pensando en quién iba a remover la piedra. Pero si vemos, hermanos, esto no fue un obstáculo, ¿verdad? Para que ellas dijeran, bueno, ¿para qué vamos? Si la piedra no hay quien la remueva. Ellas no pensaron en eso, ellas iban decididas, iban en el camino pensando quién la iba a remover, pero eso no las detuvo, hermanos. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque, pues, en modestia aparte, así somos las mujeres. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Porque esa virtud nos dio Dios, ¿verdad? De que seamos decididas, que nos esmeremos, que demos lo mejor. Y como mujeres, a lo mejor, ese don Dios nos dio, ¿verdad? De poder hacer las cosas lo mejor posible y más cuando es para las cosas de Dios. Yo creo que también todos los hombres también, ¿verdad? Pero en este caso estamos analizando, hermanos, la actitud de las mujeres, que no se dieron por vencidas. Ellas fueron y no les importó ni siquiera la piedra, ellas iban, ¿verdad? Pero ellas iban un poco, pues, tristes, temerosas, ¿verdad? Porque, pues, ellas eran mujeres débiles y cómo iban a mover la piedra. Si nosotros más o menos nos damos una idea de cómo era la piedra que tapaba la tumba, ¿verdad? Pero al llegar ellas, hermanos, podemos recordar y ver aquí en su palabra que ellas llegaron. Y ellas llegaron, pues, tristes y, pero contentas, ¿no? Al mismo tiempo porque sabían que iban a ver una vez más. A lo mejor iba a ser la última vez que veían a su maestro. Pero al ver al ángel, hermanos, ellas pudieron darse cuenta que el Señor ya no estaba porque el ángel les dijo, ¿a quién buscan? Entonces, María le dijo, ¿no? A mi Señor. Y cuando el ángel le dio la buena nueva, hermanos, dice la Escritura, ¿verdad? Que ellas tuvieron temor y ellas, pues, se confundieron, yo creo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, dice su santa palabra, que ellas recibieron las instrucciones del ángel porque les dijo y les recordó lo que Jesús les había dicho. Que después de haber resucitado, los iba a esperar ahí en Galilea, adelantarse, ¿verdad? Entonces, ellas salieron, dice su palabra, que salieron temblorosas, ¿verdad? Y con temor. Pero seguramente, hermanos, ellas iban gozosas. Gozosas al saber que su maestro, el divino maestro, había resucitado. Y dice su palabra que en el camino ellas iban recordando algunas cosas que el Señor ya les había dicho. Y esa era una de las cosas que el Señor Jesús ya les había dicho, ¿verdad? Y entonces, ellas iban recordando y probablemente, a lo mejor se entristecían en decir, eso es lo que nos había dicho el Señor Jesús. Y era cierto, ¿verdad? Y ellas iban probablemente recordando no solo estas palabras de este momento de la resurrección, sino seguramente ellas recordaban junto con, después que dieron las buenas nuevas a los apóstoles, seguramente todos empezaron a recordar, ¿verdad? Todo lo que el Señor Jesús les había dicho. Probablemente recordaban, por ejemplo, ¿no? Cuando el Señor Jesús les decía, cuando se estaba despidiendo de ellos y les decía, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. En ese momento era tanta la tristeza que a lo mejor no podían entender, no podían asimilar eso, ¿verdad? Porque la tristeza porque el Maestro se iba era, era mucha, ¿verdad? Pero ellos en este momento, hermanos, podían recordar esa promesa, ¿verdad? De que el Señor Jesús iba a regresar para verlos, esperarlos en Galilea y que les convenía, aunque era mucha la tristeza y que, bueno, al imaginar ese cuadro de todos los apóstoles probablemente llorando y lamentándose, pero el Señor Jesús con una valentía, hermanos, yo me imagino admirable, les decía, les conviene de veras que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Entonces, muchas, muchas cosas, ¿verdad? Empezaron a recordar probablemente todos ellos a recibir esta buena noticia. Entonces, hermanos, podemos ver que el Espíritu Santo fue prometido a través del Señor Jesús. Ahora, cuando el Señor Jesús ya había ascendido, el Espíritu Santo iba a llegar y gloria a Dios, hermanos, porque Él dijo que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros somos parte de esas promesas, ¿verdad? Porque ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Él vive y reina en nuestros corazones y formamos parte también de esas promesas fieles y verdaderas de parte de nuestro Dios, de que dice que Él va a estar con nosotros, su Santo Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos dirige, el que nos redargüe, el que nos guía a toda verdad y nos recuerda ahora a nosotros lo que Jesús había dicho y todas esas promesas que el Señor nos ofrece en su palabra, hermanos, escudriñe su palabra para que se dé cuenta que hay más de 3,500 promesas de parte de Dios y que el Espíritu Santo ahora nos revela a través de su palabra, hermanos. Es muy bonito, ¿verdad? Y ellos recordaban esto y probablemente ellos pues arrepentían, lloraban porque a lo mejor había incredulidad en sus corazones, pero al pensar en estos momentos y saber que el Señor Jesús ya había resucitado, era una gran esperanza y todas esas promesas cobraban vida, ¿verdad? Para algunos de ellos que a lo mejor no creían, como Tomás, ¿verdad? Que si no vio a Jesús, no pudo creer y el Señor le dijo, sé creyente, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos invita, hermanos, y podemos recordar en estos momentos esas promesas de parte de Dios porque dice su palabra que Él no es hombre para que mienta ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, podemos recordar muchas promesas porque nosotros como cristianos, ¿verdad? Necesitamos la palabra de Dios porque es medicina a nuestro cuerpo, a nuestros huesos, la necesitamos y como dice el Salmo 42, que nosotros necesitamos así como el siervo Brahma, ¿verdad? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tenemos sed de Dios, del Dios vivo y aquí está la palabra de Dios. Él es el agua viva, ¿verdad, hermanos? Entonces, podemos recordar también nosotros a través de su palabra las promesas que el Señor nos da. Por ejemplo, en San Lucas, en San Juan, perdón, 16, 7, Él nos recuerda que no nos iba a dejar huérfanos, ya lo mencionamos y Él dijo que iba a estar con nosotros, que su Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad, que Él iba a estar con nosotros siempre. Y también nos recuerda, hermanos, y nos recuerda y nos dice que Jesús había dicho también que en sus promesas, que Él nos hizo una de las más importantes y de las más hermosas, bueno, todas son importantes, pero una promesa hermosa, hermanos, que nos dijo y nos dio a través de su palabra en primera de Juan, capítulo 2, versículo 5, que dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, gloríes, hermano, glorifica a Dios y alabe al Señor, porque dice, y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos, porque ya no estamos perdidos. Tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Él lo dijo, ¿verdad? Ahora Él nos dice y nos sigue diciendo y nos recuerda en San Juan, capítulo 14, versículo 19, Él nos dice, y porque yo vivo, vosotros también viviréis, ¿verdad? Gloria sea al Señor, aleluya, ¿verdad? Por su grande misericordia, porque quiénes somos nosotros, por qué se acordó, por qué se fijó en nosotros, no lo sabemos, pero sabemos que es grande su misericordia y que somos valiosos ahora, que somos sus hijos delante de sus ojos, ¿verdad? Podemos recordar estas promesas, vivir de ellas en esperanza, en fe, hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios y saber que Él nos cuida en medio de esta situación que estamos viviendo difícil, saber y aferrarnos de sus promesas, cuando Él nos dice que no tocará plaga nuestra morada, sino que Él estará cerca, que a sus ángeles mandará cerca de nosotros para que nos guarden, ¿verdad, hermanos? Gloria sea al Señor. Él nos dice hoy y Él nos recuerda que Él siempre va a estar con nosotros, ¿verdad? Y Él nos dice a través de su palabra en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2, y Él nos hace esta invitación y que estemos siempre gozosos, gozando de sus promesas, ¿verdad, hermanos? Y esperando en Él y Él nos dice, hoy es el tiempo aceptable para todo aquel que no está seguro de su salvación, que espera, que no espera nada porque no tiene esperanza, nos invita hoy el Señor. Y aún así, los que conocemos, pero que todavía falta algo en nuestras vidas, que quizás raíces de amargura, de rencor y malos recuerdos que probablemente todavía sigan atormentando nuestra vida. No, hermanos, el Señor nos ha dado vida y todo lo demás queda atrás. Dice el Señor que Él hace las cosas nuevas y las cosas viejas quedan atrás. Y por eso es que nos invita y nos dice que hoy es el tiempo aceptable, que hoy es el día de salvación, como lo dice 2 Corintios 6, 2. También en Hechos 2, 8, nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hoy es el día aceptable, querido hermano, renueva tus votos delante de Dios, reflexiona y piensa, porque tenemos dos misiones que cumplir. El Señor ya lo había dicho, ¿verdad?, en la Gran Comisión, que vayamos y proclamemos el mensaje de salvación a toda criatura, a todo aquel que no conoce de Dios y que necesita el plan de salvación, hermanos. Gozémonos, pero también preocupémonos por todos los que necesitan ese mensaje de salvación y que están perdidos y sin esperanza. Y hermano, querido amigo, si nos ves y todavía no conoces de Dios, no tienes a Dios en tu corazón, sabe que el Señor vive, que está más vivo que nosotros, el Señor Jesús, su misma esencia, el Espíritu Santo, que es una fuente de poder que vive en nosotros. Él es una persona, no es una fuente de poder, es una persona y lo contristamos, pero se goza también cuando nosotros ofrecemos nuestra vida delante de Él en sacrificio santo y agradable al Señor, como dice Romanos, ¿verdad? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, es una invitación, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y gozémonos, hermanos, le invito a que ponga al Señor en primer lugar en su vida y como dice Hebreos, examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe y si no, hermanos, es tiempo de venir al Señor, es tiempo aceptable, es el día de salvación. Mañana no lo sabemos, las situaciones no sabemos cómo vayan a avanzar, pero lo que sí sabemos, los que esperamos su venida, es que todo se está cumpliendo al pie de la letra y que el Señor ya viene. ¿Está preparado, hermano? ¿Está preparada, hermana? Gozémonos y nos gozamos, ¿verdad? Es un día hermoso, Cristo vive, aleluya, porque nos ha dado una promesa a la vida eterna. Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde esté el Señor Jesús, sabemos por fe, porque hemos sido lavados con la preciosa sangre de Jesucristo, que vamos a estar allá un día con Él y que vamos a gozar de su presencia, a pesar de las tribulaciones que tenemos en esta tierra. El apóstol Pablo lo decía, ¿verdad? Que es poco lo que estamos sufriendo, pero allá vamos a tener una corona de vida, ¿verdad? Y dice que Él va a estar con nosotros, Él va a ser nuestro consuelo, Emanuel, Dios con nosotros. Ahora tenemos, hermanos, dos cosas de qué gloriarnos, de qué anunciar. Nosotros como cristianos podemos gozarnos y decir, Cristo vive entre nosotros, ¿verdad? Los cristianos, Cristo vive. Si salimos allá afuera, la gente lo escucha, pero no lo entiende. Pero nosotros, los que vivimos, los que ya estamos a cuentas con Dios, que estamos esperando su venida, sabemos la magnitud de estas palabras. Cristo vive, aleluya, gloríes en el nombre del Señor. Glorifique a Dios por este sacrificio, porque tenemos esperanza de vida eterna, querido hermano. Y a las personas, a los hermanos que quieran acercarse a Dios y pedir a Dios perdón y misericordia. El Señor está con sus brazos abiertos, ¿verdad? Es lento para ir al Señor y grande en misericordia. Así lo dice, hermanos. Tenemos dos misiones que cumplir. Ahora, en este día, proclamar que Cristo vive y que reina para siempre. Pero también, proclamar allá afuera, hermanos. Ahorita no podemos. Estamos en nuestra casa, pero hay mucha familia que todavía le falta, ¿verdad? Que sean salvos y decirles a nuestros familiares y en cuanto podamos allá afuera salir y proclamar que el Señor ya viene y que nos ofrece un regalo de vida, de vida eterna a través de Cristo Jesús, por medio del sacrificio y de su sangre preciosa, que nos ha dado libertad, nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado salud también. Gloria sea el Señor, hermanos. Gracias por permitirnos en este día entrar a sus hogares con la palabra de Dios. Gracias a Dios porque nos abre este medio para poder compartir, hermanos, con ustedes el mensaje de salvación, de proclamar las buenas nuevas y de gloriarnos, hermanos. Ahí en su casa, abraza a su familia. Dele gracias a Dios porque le ha permitido tener una familia cristiana en la cual compartir y poner a su servicio todos los dones que Dios le ha dado para servir en su iglesia. Hermano, recobre fuerza para cuando regresemos con más fuerza, con más dedicación y con más gratitud servirle a Dios con todo nuestro corazón. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios les guarde. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén. Gracias a Dios por la palabra que nos dio por medio de nuestra pastora. Nosotros tenemos algunos avisos. El día de hoy, en la tarde, normalmente no tenemos, bueno, este día normalmente no hay culto, pero el día de hoy sí vamos a tener a las seis de la tarde. Entonces, hermanos, los esperamos en la transmisión en vivo. Les invitamos a que se reúnan, a que compartan la página. El día martes tenemos estudio bíblico a las seis de la tarde por la aplicación de Zoom. También el día miércoles, el estudio es el que hemos estado llevando los miércoles, solamente que ahora se está dividiendo en dos días, martes y miércoles, hermanos, con el pastor. Este, los invitamos a que se conecten, a que estén participando y, este, bueno, que estén estudiando. Hermanos, es de gran bendición. El día jueves tenemos JNI a las 5.30 por la misma aplicación en Zoom. Este, cualquier duda pueden escribirle a Carla o a Néstor. El viernes, hermanos, tenemos culto de oración a las siete. Ese va a ser en transmisión en Facebook, así como el día de hoy. Entonces, los invitamos a que también se conecten, hermanos. El sábado es JNI a las 5.30 por la aplicación de Zoom, también, hermanos. Y dentro de ocho días nos estaremos viendo a las once y a las dieciocho horas, hermanos, también. Bien, entonces, pues los invitamos a que se conecten, que estén, este, atentos a la, a la, a la página, al Facebook, al WhatsApp. Hermanos, también tenemos otro anuncio. Recuerden que les invitamos a que la ofrenda de resurrección, la, la, la administren, la parten, hermanos, para el día que regresemos a la iglesia. Cuando ellos se vuelvan a abrir las iglesias, hermanos, la puedan traer el primer domingo que nos podamos reunir. Hermanos, este, entonces les invitamos a que en una cajita, en alguna bolsa, en no del pantalón, en alguna bolsa que ustedes tengan aparte. Este, la parten, y el primer domingo que vengamos, hermanos, juntos participar de esta bendición, hermanos. Pues es todo, hermanos, que Dios les siga bendiciendo, les envío un saludo. Bendito sea el nombre del Señor. Pues muchas gracias, y gracias a Dios, porque nos ha permitido tener este tiempo tan, tan hermoso, y alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Deseamos, amados hermanos, que todos estén bien, que tengan paz, tengan gozo en sus corazones, que sean agradecidos con lo que Dios da, poco o mucho, que no se enojen, que estén contentos, que pidan las cosas, por favor, y que puedan disfrutar en estar juntos en familia. Bueno, ya el aviso, los avisos están dados, solamente recalcar, el día de hoy tenemos nuestro culto de adoración al Señor a las seis de la tarde. Así que damos gracias a Dios, hermanos, por todo. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a despedirnos. Y que el Señor sea con todos. Señor, te damos gracias. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias porque tú nos has permitido, Señor, tener esta bendición, de presentarnos delante de ti, Señor, y suplicar la gracia, Señor, delante de ti. Gracias por bendecirnos, y gracias, Padre Santo, por darnos esta bendición, de ser parte de la familia de Dios. Queremos despedirnos, Señor, pero siempre pidiendo tu bendición. Y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. La paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes, hermanos. Por último, vamos a cantar esta alabanza que a todos nos gusta, es un clásico, ¿verdad? Vamos a gozarnos juntos en la presencia del Señor. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Resucitó, resucitó, y por siempre reinará, resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, que nuestro Señor resucitó, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Vamos a celebrar juntos, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, Él vive, Él vive, y por siempre reinará. Él vive, Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, que nuestro Señor resucitó. Él vive, Él vive, Él vive, y por siempre reinará. Él vive, Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, que nuestro Señor resucitó. Ven, nuestro Señor vive, vamos a celebrarlo, vamos a gozarnos, y que el Señor les bendiga a mis hermanos. Estamos despedidos. Muerto en pecado y en soledad, sin esperanza, sin identidad. Tu misericordia, el camino abrió, la muerte venciste, y por ti vivo estoy. Muerto en pecado y en soledad, sin esperanza, 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 sin esper Gracias a Dios, lavas mi interior, nueva vida y libertad, hoy tengo en ti amor, derramar.